y sobre todo gracias a las personas que cuando hago las preguntas en instagram de este vídeo es un comentario que es un video que me gusta, conozco, por favor. Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR de sonidos que tú has elegido en Instagram Así que bueno, antes de comenzar, dos cositas ¿Qué tal mi peluca? ¿Te gusta? La vez pasada, mi amor, me ha gustado mucho En fin, antes de comenzar, dos cosas La primera, quiero velozmente saludar a los patrocinantes del canal Es decir, las personas que se han unido a través del botón unirse o patrocinar del canal Y que lo apoyan Así que voy rapidito con sus nombres Un saludo a Video Actualidad Alejandro Rod Ramírez Jonathan Ortiz Alfredo R.G Jesús Esparta Maya Mish María Rodríguez Fernanda Torres Ale Chan Fabián J.F.B Lizzy Fletcher Itzel Cacique Maya Hernández Sofía Fernández Chino Mauricio Calarita Ochoa Sergio Pérez Iván Vargas Mis pelis 777 Rodrigo Villabona Hernán Escobar Alex Silva Alex Silva Sechner Palacios Arellano Cristian Perillo Manuel 6742 El Chismoso Cachetón Jorge Orox Nicolás Nicolás López Luis Antonio Morales Luis Antonio Morales Jonathan Mendoza Javier Mipi Y Tania 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 S.J. Ok Estos son por el momento las personas que están patrocinando el canal. Muchas gracias. Un beso enorme. Me encanta y atención en la community con los posts que dedico exclusivamente a ustedes. Primero porque ahí ya dejé los mp3 prometidos de los posts que dedico exclusivamente a ustedes. Los videos del mes pasado. Y porque pronto estaremos discutiendo el día de la live que haremos de asemera dedicada a ustedes. Ahora sí. Comenzamos y recuerdo también que si quieres una camiseta así como la mía o temática nail o friki como yo la amo. Pasa por pamplin.com. Inseriendo mi código de descuento podrás tener el 15% de descuento y envíos gratuitos a todas partes del mundo hasta final de mes. Así que ya sabes. Ahora sí. Comenzamos con este video de sonidos que tú amas y has elegido. Comenzamos con un simple slide que siempre nos falta porque tiene un sonido increíble. Yo lo amo. Y veo que ustedes también. Y veo que ustedes también. Hazme saber que tal estos sonidos si te gustan o no. Sobre todo ¿Cuál es tu preferido? Me encanta. Gracias a las personas que eligieron el slime. Me fascina. Y sobre todo gracias a las personas que cuando hago las preguntas en Instagram de ¿Cuál es tu trigger favorito? La mayoría responde que mi voz me hace sentir tan amada. Que tiernos. Yo también los amo. Yo también los amo. también habéis elegido el tapis en plástico y en vidrio y en madera hoy lo haré solo en madera y en plástico también podría hacerlo en vidrio pero no quiero llenar el video de tapis y me sorprende que cada vez que yo pido estas hago estas preguntas, muchos, muchos eligen el tapis pero cuando hago un video exclusivamente de tapis hacen dos views así que no lo entiendo chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos con el próximo objeto Que me hace morir Porque yo amo Amo absolutamente Las personas Que cuando hago estas preguntas En Instagram o en la community Que también las hago ahí Acá de Youtube Me dicen No solo el trigger Sino que me dicen Objetos precisos Que saben que yo tengo Y me encanta Cuando me dicen Mi trigger favorito Es el antifaz de lentejuela Que usaste en este video O el antifaz de lentejuelas Plateado Que tienes Me encanta Me encanta Me hacen sentir demasiado amada Porque Obviamente es lógico Que me miran Y que no solo saben Cuáles son los triggers Que hago Sino que Conocen cada objeto Y que te gusten Y que me lo recuerdes Es genial Es genial Es genial Es una de las partes Que más adoro De hacer videos Para ustedes El cariño Y el amor Que viene devuelto Y el amor 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 ¿Qué pasa? Muy bien, por la que eligió el antifaz de lentehuelas porque tiene un sonido muy lindo, no me lo recordaba. Nosotros a SMR Artis tenemos una colección infinita de netos que nos olvidamos a veces de la existencia de algunos. Otro trigger que han pedido demasiado, muchos de ustedes dijo, movimientos de mano, sonidos de mano. Otra curiosidad de la vida porque cuando los hago no los ve nadie. No, de verdad esta vez lo pidieron mucho. Y también me han pedido mucho el inaudible sonidos de boca. No los haré mucho porque casualmente ayer con lo que publicé un inaudible si no lo has visto. Corre si te gustan esos videos. Y me han pedido también mucho el puchipú que actualmente se ha convertido en uno de los sonidos muy populares. Y conozco el canal. Y conozco el canal. Y conozco el canal. Y de verdad... Y conozco el canal. Y conozco el canal. Más información que nos ayuden a en este momento. Y conozco el canal. Y conozco el canal. Perdón. Ok, me pidieron muchos besitos, soniditos de Vogue, pero como ya lo dije, ayer lo publicé así que pueden ir a verlo si lo desean. Ok, vamos con otro sonido muy pedido y que yo amo también, así que gracias, no pueden faltar, al igual que el slime, los guantes de látex. Ok, vamos con un poco de agua, así que vamos con un poco de agua. y otro sonido que también pidieron y que últimamente se ha hecho muy famoso en el canal porque los videos que tengo con la espuma han sido super populares y como no es divino este sonido y 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 Impidieron el gotero No, 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 no como ya dije también habían pedido el tapping en madera ah 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 también me pidieron un sonido que debo decir que he hecho poquísimo en el canal y no se si hacer un video dedicado, veo que les gusta el sonido del lip gloss y no se si hacer un video dedicado a la música y y y y y y y y vamos con el ultimo sonido que traje hoy que son dos en uno sonidos de tapas, de leed leed son y sonido de crema, de aplicación de crema y ahora también me pidieron muchísimo sonidos de agua que actualmente no los haré porque quiero preparar un vídeo exclusivo sonidos de agua así que próximamente lo haré por eso no quiero dedicar mucho pero debo decir que muchos muchos lo pidieron y también el spray vamos a darle igualmente un pequeño regalo a esas personas que lo pidieron bueno mis corazones este ha sido mi vídeo de hoy como siempre nos vemos mañana en el próximo vídeo de ASMR porque subo contenido todos los días y como siempre te invito a dormir muy 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 bien yo pago así que suscríbete y activa la campanita si no lo estás bueno un beso enorme y si te ha gustado el vídeo dale like hacen con mi like el próximo vídeo de sonidos que ustedes elijan en Instagram chao 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 chao